Brisa del Sur, ellos vienen de la Asociación Cultural Andaluzas de Torrevieja, el número de componentes son 27, los instrumentos que acompañan, dos guitarras, un cajón, castañuelas y panderezas. El título de los villancicos, Fiesta en Belén, Vamos a Belén, y el nombre de la directora, María Victoria Martínez Rayo. Gracias. Vámonos. ¡Vámonos. 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 Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. Va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. Va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La grama del foco con la careta va a bañar al niño que ha nacido ya. La niña Marrae La niña Marrae La niña Marrae y el cielo Que todo el mundo lo quiere El aire vuelve el romero Y los pastores van para ver La tierra está de fiesta Porque a la tira El niño Manuel La tierra está de fiesta Y a la tira Y a la tira Fiesta en fe Fiesta en fe Nos vamos todos de prisa Para echar juntos el niño Manuel Fiesta en fe 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 Nos vamos todos de prisa Para echar juntos el niño Manuel Fiesta en fe 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 ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad!